Vamos a buscar ahora a Advíncula. Está todo invalidado. ¿Qué pasó con Advíncula? ¡Oh, mirá! Ojo con Advíncula. Y Boca no tiene más cambios. Bueno, Advíncula... Se tomó... El Iquiotibel de su pierna derecha. Cayó. Ahí la va a buscar. Se esfuerza. Se exige. Y ahí le tira atrás parece, ¿no? Ahí. Es que este movimiento último lo hace porque le tira. Es decir que Boca está clasificado con este resultado. ¿Te imaginás necesitar a estos jugadores para el próximo? Como Nagas. Le toca el más simple del grupo. Ya clasificado. Y no hay tanto problema. Pero son muchos los jugadores con problemas físicos.